Para ser rompero tú tienes que haber llorado, para ser rompero tú tienes que haber vivido y tienes que haber soñado y haber reído. Para ser rompero tienes que sentir por dentro, emociones dulces que agiten tu sentimiento si no la hiciste con clave, entonces eres rompero, podrás ganar con sentido, podrás tener buena voz pero ser rompero nunca, si te falta corazón, para ser rompero tienes que haber llorado y gritar el alma tan claro como el sol te origen, tú tienes que ser sincero ¡Gracias!